Este 13 de septiembre, corre con la ACJ y volvete en una moto cero kilómetro. Inscribite del 5 al 12 de septiembre en Tres Cruces, en la ACJ o en la Agrupación de Atletas del Uruguay. Organizad, Dirección Nacional de Deporte, ACJ y Agrupación de Atletas del Uruguay. Auffizgan, Salus, Gatorade, Tres Cruces, Ejército Nacional y KY.